Yo le pido a Puerto Rico que si no escucha nada más, esto lo escuchen. Pedro Pierluisi, que era presidente del PNP, se unió a Alejandro García Padilla para ir juntos a pedir reducir la deuda de Puerto Rico. A que se aprobara un proyecto de ley para poder evitar pagar y reducir la deuda por un tiempo. Si no nos hubiesen dado la ley promesa, que tiene sus defectos montones, Puerto Rico tendría que haber pagado primero la deuda y después la pensión de nuestros viejitos, los sueldos de los maestros. Primero la deuda y si sobraba, eso dice nuestra constitución. Y si no llega a ser por la ley promesa, esos serían los hechos. Y los fondos buitres estaban oponiendo a que el Congreso aprobara esa ley. ¿Y a quién buscaron para que apoyara y para que traicionara el que Puerto Rico pudiera bajar la deuda? A Jennifer González. La buscaron y ella fue la primera persona que dio la puñalada en el periódico de Gil diciendo que Puerto Rico podía pagar toda su deuda y que no hacía falta aprobar ninguna ley para reducir la deuda de Puerto Rico, sabiendo que eso implicaría que Centro Médico se quedara sin fondo. Yo sé que usted piensa que estoy exagerando. Vaya la constitución. Usted mismo, eso es lo que dice nuestra constitución. Sin la ley promesa, esos hubieran sido los hechos. Pero ella se opuso a la ley promesa. Se opuso a que pudiéramos reducir la deuda. Esos son los datos, Jennifer. Cuando llegó el momento de ir unidos juntos como hizo Luis Aferré, tú te fuiste con los buitres que querían estazajar a Puerto Rico. Esa no es mi opinión. Son los datos.